Agradezco al Club Provincial Pomabamba por permitirme saludar a nuestra querida tierra Pomabamba, capital folclórica de la región Ancash. Pomabambinos, pasarán estos malos momentos y volverán nuevos momentos de alegría para juntos seguir luchando como lo hacemos hace 7 años por una nueva carretera de doble vía y asfaltada pese a las vicisitudes. Pomabambinos, feliz 160 aniversario de la creación política de nuestra provincia Pomabamba. Gracias. Música